Chicos, les quiero presentar a la nueva Lunda. Su nombre es Cavi. Esa chica se me hace familiar. ¿Verdad chica? Yo no sé a quién me recuerda, ¿sabes? Yo me acordaría de quien haya tratado de matarnos, pero bueno, no sé quién es. Es... perfecta. Espera, espera, Freddy. ¿Qué hay de mi Freddy por Joy? ¿Dónde está mi Freddy por Joy? Pero espera un momento. Me gusta el chip de Freddy por Cami, lo encuentro interesante. Porque supuestamente el protagonista, pero si chipeo a Freddy por Cami, también puedo chipear a Freddy con Joy. Y me gusta el Freddy con Joy, pero también chipeo a Toddy con Otzi. Pero también chipeo a Joy con Freddy. Así que puedo chipear... Hola, me llamo Freddy. Buen trabajo, galán. De oca a oca y a la friendzone te toca. Ja, te vas a la friendzone, igual que Bon. No, esta me toca a mí. It was at this moment that he knew. He fucked up. Uy, ¿cuándo será reconocido el tiempo invertido en la belleza? ¡Ladrones! Escudo protector, activate. Nosotros no somos ningunos ladrones. ¿No lo somos? ¿Eh? ¿Ahora no? Entonces, ¿qué hacen aquí? Amenazamos al director para que nos admitieran la escuela. Nos dieron una beca de un niño melón menos en la calle. Así que aquí la única infractora que hay... ¡Eres tú! ¡Vuelve ahí dentro! Así que la única infractora... ¡Eso es! ¡Acércate! ¡Un poco más! ¡No, espera! Bien, seré honesta, haría una broma de peruanos palomas, pero de seguro me va a llegar mucha arena diciéndome racista. Así que voy a decir solamente esto. Pobre Golden, tiene tanta hambre que tiene que cazar palomas. ¡No te vayas! Tan cerca. ¡Pero qué diablos le pasa a esta escuela que es tan grande, weón! ¡Cochitumera, weón! ¡Aguéa, weón! Hemos superado cosas peores. Recuerda, Spring, tu clase es en el edificio Banao, pero primero te vas a registrar en el edificio que se encuentra el... ¡Claro! ¡Pan comido! ¡Por de equivocada! ¡Música! ¿Y estas hojas? ¡Concéntrate, a lo que vamos! ¡A lo que vamos! Espera un momento, viendo esta imagen me doy cuenta de que hicieron que Foxy y Mangle se parecieran mucho a los padres de Springtrap. Y eso me hace pensar, ¿Springtrap verá a Meg y a Foxy como padres? ¿Eso significaría que Meg por Foxy es real? ¡No! 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 Porque jamás me rendiré Puede en decir lo que quiera No me quedaré ¿Por qué no eres real? ¿Por qué no eres real? Desde que regresamos del campamento, noto a la gente un poco rara Negativa Mira esos, se están peleando por una galleta ¡Una galleta! Chica, no sé a qué clase de colegio vas Pero en el mío, si tienes algo rico de comer, tus compañeros de curso te van a asesinar, van a hacer lo que sea para tener tu colación ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!